¿Qué tal amigos de CineGamers? Bienvenidos a un nuevo video de Lego Jurassic World Con su buen amigo Peter que seguimos en el 100% de esta gran guía Estamos en el último video de la tercera película Con esto quiere decir que ya terminamos toda la Isna Sorna Y empecé desde este punto de vista que están viendo Porque cuando rescate al trabajador en peligro del último video No lo compre Entonces quería ver que checaran que lo estoy comprando Porque es importante para el 100% Por si a alguien se le olvidó Si no lo compré en el video pasado Ahí está, ya lo compramos Entonces ya no debe haber ningún problema Y podemos llegar a esta nueva zona Les recuerdo que en la descripción de este video Pueden ver el momento que tomo cada uno de los coleccionables No está el ladrillo rojo Porque los ladrillos rojos tienen su propio video Te recomiendo que lo revises en la lista de reproducción Que te dejo aquí abajito en la descripción de este video Donde también encontrarás otros juegos de Lego Quizás también te pueda ayudar en otros juegos Y por eso es que también Hago esta pequeña propaganda de mí mismo Propaganda desvergonzada Como dicen los gordos bastardos Y Vamos a usar un poquito más a Barry Barry y un Tedoractilo Que así es como yo los ubico Entonces discúlpeme si no es Pero así me los estoy enseñando en la primera Y así se van a quedar Tomamos una foto Y con eso ya tenemos la foto de este lugar La carrera la vamos a dejar al final Y vamos a empezar Pues aquí luego luego Tenemos para construir Y una vez que se construye esta plataforma Pues podemos convertirnos en la guitarra adáctilo Si has seguido la guía Y has ido paso por paso por paso Debes tener alrededor de 200 ladrillos dorados Y no debes de tener ni un solo problema En estas alturas para poder construirlo Vamos a irnos por este hoyito Que estás viendo por aquí No te preocupes si a la primera Como a mi me paso No lo puedes tomar Nada más volverlo a intentar Para subir y bajar Son los botones así de A, B Triángulo, círculo Dependiendo de tu consola Sería círculo Y X En caso de Playstation Sería B Y A En caso de Xbox Y bueno ustedes ahí le van probando En Switch Deberían estar intentando con Botón de abajo Y botón de la derecha Después de ese ladrillo y yo Como pueden ver aquí Lo que estoy buscando es justamente Tres esqueletos Los esqueletos son Unos que están jugando Como tenis Los que están de picnic Están muy sencillos de encontrar en la zona Entonces simplemente Búscanos como los muestro en este video Y después lo siguiente que voy a buscar Es una zona en donde hay tres huevos Que de hecho la acabamos de pasar hace poco En donde estaban parte de los esqueletos Y aquí abajo hay que pelear Contra estos maustrillos Bueno obviamente son dinosaurios Pero no sé como llamarles Entonces por ahí El Senk Compis No me interesa de todas maneras Afortunadamente no tienes un contrarreloj Entonces aunque si es un poco difícil Vencerlos con el Characteráctilo Simplemente aprieta botón de ataque Una y otra y otra y otra vez Aunque te tome unos dos minutitos Tres Cuando juntes diez Se te dará el ladrillo dorado Para que también ahí lo tomes en cuenta Y después de eso vamos a irnos Al quinto En donde aquí ya vamos a volver a utilizar A Barry También necesitamos todavía A este Este Teráctilo Nos venimos aquí abajo Como puedes ver en el puente Y vamos a apretar el botón Que te pida Círculo A B Dependiendo de la consola Elegimos a Barry Que tiene el paracaídas Para que podamos llegar a este otro lado Después vamos a necesitar A Nick Van Owen Pero primero hay que Como que quitarle Al Teráctilo Que yo Lo desactive hasta que pasamos Por este lado Para que no se vaya Y no desaparezca Porque ahorita lo vamos a volver a necesitar Entonces luego con Nick Van Owen Rompemos esa puerta Después necesitamos otra vez Al Teráctilo Para irnos por aquí arribita Y aquí vamos a volver a otro mecanismo El mecanismo es lo mismo No va a liberar Inmediatamente El ladrillo dorado Hasta que no lo desactives Entonces aprietas círculo Luego lo desactivas Aprietas B Y luego desactivas O sea aprietas dos veces círculo Lo aprietas dos veces B Para que pase esta secuencia Y entonces ya se abra la jaula Y ya puedas tomar el ladrillo dorado Ok El siguiente ladrillo La verdad es que se me complicó Un poquito más de lo que quería De una vez les comento Sé que a la larga Va a haber gente que me va a decir Oye es que tengo un bug El bug que muchos quizás me reporten Va a ser el siguiente Muchos de ustedes Solo van a tratar de dar este salto Y hacer esto Esto no es un bug Esto es simplemente Que no están activando la secuencia La secuencia es aprietando el círculo Como están viendo aquí B Depende de su consola Y otra cosa que les recomiendo Es traten de quedarse En el centro De las moneditas Si no marcan por el centro Como me están viendo a mi Lo están haciendo mal Tiene que parecerles así Cinco Seis Siete Apretamos triángulo Dependiendo de la consola Y aquí no se activa Con ningún botón Simplemente pasamos por ahí Y empieza la carrera Como pueden ver Ahí hice un corte muy feo Pero entenderán Que no me salió la primera Y es muy tonto Porque la carrera Es muy sencillita Simplemente insisto Recuerden Arriba Abajo Círculo X Playstation B A Xbox Lo que sea Que sea en Switch Pero Los botones serían Abajo Y el botón de izquierda Simplemente así Es de las carreras aéreas Más sencillas Que tienen los juegos de Lego Creo que Hayan pasado muchos años Estoy hablando De la última vez Que jugué ese juego Y no creo volver A la ciudad del canal Es Lego Avengers Tienen las carreras aéreas Del Asco No voy a decir La palabra Porque lo más seguro Es que este video Lo estén viendo niños Solo diré Que está del Asco De esas carreras aéreas Pero bueno Seguimos por este camino Como lo están viendo No deben tener Ningún problema Y lo bueno de esto Amigos Como lo dije Al principio del video Es que ya Tendremos por completo La isla Sorna No tendremos que regresar A esta isla Menos que ustedes Quieran volver a jugar El juego Y le quieran volver A sacar el 100% Que eso ya depende De cada uno de ustedes En mi caso Pues bueno Regresaremos A la primera isla Donde todavía Tenemos Un montón De zonas Que explorar Porque casi nos faltan 70 Vamos a decir Que como 70 ladrillos dorados Como 9 carreras O sea Nos falta todavía Bastantito En la otra sección Curar dinosaurios Y demás Pero bueno Todo eso Lo estaremos haciendo En esa sección Recuerda que si este video Ya es viejo En la descripción De este video Puedes encontrar La lista de reproducción Que te mencioné Al principio Donde está Absolutamente Todos los videos Que hice Que hice Del 100% Agradece Nada es obligatorio Aunque el like Es lo que Me ayuda Bastante Ojalá lo hagas Y pues bueno Te veré En mi siguiente video Bye bye